El Día Internacional de las Manos Rojas es una fecha en el que cada año diferentes entidades se unen para que pare el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para la guerra. De allí que la mano roja se une como símbolo para ponerle alto al reclutamiento con el propósito de sensibilizar al mundo sobre las afectaciones y reclutamiento forzado de menores de edad. Hoy 12 de febrero conmemoramos el Día de las Manos Rojas, días donde nosotros decimos vamos a parar para que los niños y niñas participen de la guerra en Colombia. Desde Save the Children nos unimos con la administración municipal, con las diferentes entidades que se encuentran en el territorio, donde involucramos por supuesto a niños, niñas, adolescentes en actividades artísticas, donde también hacemos sensibilización sobre la importancia de velar por los derechos de estos niños y de estas niñas, derechos como la educación, la protección, a estar dentro de un núcleo familiar y por supuesto la salud. A través de pedagogía y pintándose las manos de rojo como señal de rechazo, el gobierno buscó generar conciencia. Nos invitan o que nos sensibilizan a que nuestros niños no sean vinculados al conflicto armado, por eso el gobierno municipal de la mano con Save the Children, nuestro aliado, hacemos esta conmemoración para hacer un fuerte rechazo a todas las formas de violencia contra nuestros niños, a que nuestros niños sean vinculados al conflicto armado. Por eso hoy a través de la Secretaría de Gobierno y todo el equipo de la Comisaría de Familia, sensibilizamos a los padres de familia y obviamente hacemos actividades con nuestros niños para hacerles valer sus derechos, para que sus voces sean escuchadas en medio de este conflicto donde no queremos que sean tocados nuestros niños. Siempre estaremos haciendo más por nuestros niños en Ocaña. Es de recordar que los niños y niñas deben respetarse y deben alejarse de los conflictos armados y de la guerra. Lo que nos quieren decir estos espacios es que todos los niños tienen derechos, el derecho a jugar, a divertirse, a ser libres, a tener educación, a no estar siempre con armas, que ellos no son guerreros. Estas jornadas se suman al acompañamiento que desde el gobierno local se ha venido haciendo en los diferentes sectores del casco urbano y zona rural del municipio para estar más cerca de la población, especialmente con los menores y sectores vulnerables generando escenarios de esparcimiento y sana recreación. ¡Gracias! ¡Gracias!